El presidente Gustavo Petro inicia su tercer año de mandato con un hijo penalmente procesado, con varios alfiles en la mira de la justicia por escándalos como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero también con las cuentas de su campaña en entredicho. A los siete meses de su mandato vino el primer golpe por un flanco que muy pocos esperaban, su hijo Nicolás Petro Burgos. Actualmente está siendo procesado por la justicia por conductas que le podrían significar hasta 15 años de cárcel. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De manera casi simultánea con el escándalo de Nicolás Petro Burgos, el periódico El Tiempo reveló en exclusiva que el Consejo Nacional Electoral estaba revisando las cuentas de campaña de Gustavo Petro 2022-2026. En efecto, actualmente hay una ponencia de magistrados investigadores en donde están solicitando que se abra pliego de cargos en contra de los directivos de esa campaña y, por supuesto, también del candidato por una supuesta violación de topes superior a los 5 mil millones de pesos. En este listado de escándalos también podemos mencionar el de la niñera Marelvis Mesa o tal vez el de los pasaportes. Pero sin lugar a dudas, el golpe más grande para el gobierno ha sido el de el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estamos hablando que en este momento hay cerca de ocho funcionarios del primer anillo de confianza del presidente que están siendo investigados por un millonario saqueo, por los que el propio mandatario salió a pedirle perdón al país, pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia.